¡Santiadera! 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 En el día que la morena y de cabello de sol viejo con estrella de costa bailando hacia mi sol y con los años 50 se bailó en mi tiboblina y de corrigo y sabroso de mi temi y de mi y volví que dan sonando guitarra y sonaron a 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 guitarra como un coro que dice así y sonaron a guitarra ¡Santiadera! y que saló a esta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!